Me llamo Kion. Soy graduado de ACCE de la promoción 2024. Un consejo que daría a los estudiantes entrantes a primer año es que siempre intenten, incluso cuando sientas que no puedes más, incluso cuando sientas que el trabajo es demasiado, inténtalo, aunque sientas que no puedes. Hola, soy Niara. Soy graduada de poli en la promoción 2024. Un consejo que daría a los de primer año es que sean proactivos, no solo dándole seguimiento a las tareas que hayan podido perder o contactar a los profesores, sino también en lo que se refiere a salir del caparazón, ya sea participando en actividades extraescolares o con amigos. Hola, soy Saraya. Voy a Western y me graduo de allí con la promoción 2024. Un consejo que daría a los nuevos alumnos de primer año es que sean fieles a sí mismos. Y cuando llegues a la secundaria, no intentes cambiar los amigos normales que ya tienes e intentando cambiar quién eres. Mantente siempre constante y ten la motivación de terminar. Mi nombre es Tim y soy un graduado de Digital Harbor de la clase del 2024. Le diría a un estudiante de primer año que no descuiden sus estudios. Pues puedes divertirte en la secundaria y ser un excelente estudiante. Uno no excluye el otro. Lo que no quieres es estar en tu último año, lamentando que ya sabes, priorizaste las cosas equivocadas. Hola, soy Yaila, graduada de Bliss en 2024. Yo era un estudiante que no le gustaba pedir ayuda mucho hasta como este año, así que solía luchar mucho en silencio. Y porque yo luchaba en silencio, pues yo procrastinaba y eso. Por eso diría que pidas ayuda, porque hay gente dispuesta a ayudarte para que no tengas que luchar solo o sola. Hola, me llamo Amara y soy graduada de Augusta Fells de la promoción 2024. Toma una decisión antes de que alguien la tome por ti. Sal al mundo con valentía y sabiduría. Eso es. Hola, me llamo Lea, graduada del City College clase 2024. Inténtalo todo. Esa es la única manera que crecerás como estudiante, como individuo, en todo. Debes intentar y estar dispuesto a hacer cosas que no has hecho antes. Y ese es mi mayor consejo. We are city schools. 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 Class of 2024. 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 Gracias por ver el video